El conjunto Bilbaíno, pero al final se ha quedado sin lanzamiento tras una gran defensa del Dekobe Juventud. El lanzamiento de Jelinek y el triple. El triple de David Jelinek. Se la dan de dos finalmente. Nueve para recibir Jordi Trias, defendido por Manich. Va a controlar la pelota Cali Inglis. Va a penetrar el canadiense. La saca. El lanzamiento de tres. Y el triple. Despera Tomás. El triple del capitán. Gran triple del Balear. En el último segundo de posesión para poner al Dekobe Juventud en su máxima ventaja. Nueve arriba. Diez a diecinueve para los de Pepo Hernández. Balón para Alex Mumbrú. Se puede girar. Le regala la pelota ahí a Jordi Trias. Sube la pelota Josep Frank. No hay falta. Busca el coast to coast. Ahora sí que van a pitar. La pasada jornada para él. Veinte puntos. Eso sí, todos ellos. La segunda mitad convierte. Los dos tiros libres Janis Blum. Ocho puntos para él. Doce, diecinueve. Sigue siendo arriba el Dekobe Juventud. Sube Pera Tomás. Balón para Henk Norel. Contra tabla. Canasta de Henk Norel. Seis puntos. Máximo dotador de un Dekobe Juventud que lo está abordando en ataque. Está moviendo muy bien la pelota y está buscando siempre al hombre libre para realizar la mejor selección de tiro. Bueno, 12 a 21. Vamos a entrar en el último minuto de este primer periodo. Hernández Sonseca para Mumbrú. Busca la acción individual. Pasos. Es la tercera violación de este estilo que comete el Vizcaya Bilbao Másquet. Tres acciones de pasos. La pelota en juego ya para Pera Tomás. Gran asistencia de Josep Frank para Norel. Canasta. Bueno, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien el Dekobe Juventud. Qué partido. La va a poner en juego Josep Frank. Vamos a ver. Ahí está la jugada. La pelota que recibe Jordi Trias. Balón interior. Ahí va a aguantar Pera Tomás de espalda Salaro. La deja para Trias en el último segundo. Canasta. Canasta de Jordi Trias en el último segundo de posesión. Que permite al Dinos. Esta canasta servida para cortar. Se partió el tremendo del Dekobe Juventud en el tramo final del primer periodo. Aguanta Calenguis a punto de perderla. Muy agresiva la defensa. ¡El Aliub! Y además falta personal sobre Don Quinton Housley. Qué Aliub nos acaban de regalar. Qué Aliub nos acaban de regalar los chicos de Pepo Hernández. La asistencia para Quinton Housley. Machaca el Aro en el Aliub y además se calaba. Falta personal aunque no puede convertirla adicional. Pero le sale la jugada redonda al Dekobe Juventud en triple de Robinson. Triple de Russell Robinson. Vuelve David Jelinek a cancha. También hay cambio de base. Entra Josep Frank por Russell Robinson. El lanzamiento de tres. No. El rebote se lo queda. Jordi Trias lanza la conta para Josep Frank. Josep Frank la cambia de lado para Jelinek de tres. ¡Triple, triple, 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 triple! Triple de David Jelinek. Y se pone 17 arriba el Dekobe Juventud. Está haciendo un auténtico partidazo. El conjunto de Badalona muy acertado. De hecho, hace dos campañas ya anotó 116 puntos en Bilbao. Su segunda mejor anotación en los últimos 25 años. Hoy también está haciendo un buen partido ofensivo el triple de Jelinek. Triple de David Jelinek. Segundo consecutivo para el Checo. ¡Qué partido está haciendo el conjunto de Badalona! 21-41. Votando la costa. Vasile Yadis tiene que reaccionar el conjunto bilbaíno. Si no quiere que se le escape el partido. El lanzamiento de dos. No, el rebote para Trias. Pues no encuentra soluciones. El Vizcaya Bilbao Basket. No encuentra la manera como parar la aluvión de juego ofensivo del Dekobe Juventud. Balón para Jelinek. Que gana otra vez la espalda. Se la queda Housley de tres. No. Pelota de Josep Frank. Aguantándola. Abriamos con ese dorsal 9 a Nacho Llobet. Aguantando Josep Frank. Jordi Trias para Pera Tomás. Increíble. Ahora, excepto Trias, los otros cuatro chavales. Todos ellos formados en el Dekobe Juventud. La balón y tirón para Josep Frank. Canasta. Puede iniciar la contra. La asistencia aplicada para Herbel. Buena defensa ahí de Nacho Llobet. Quiere correr a la contra de Josep Frank. La asistencia para Housley. Canasta. De Quinton Housley. Minuto y medio de segunda parte. Jelinek busca el triple. Triple de David Jelinek. Tercer triple del partido para el checo. Para cortar de raíz. Este inicio de remontada del Vizcaya Bilbao Basket. 12 puntos para Jelinek. Gran partido de momento del checo con esos tres triples. La pelota para Janis Blum. Va a iniciar el reverso ante Jelinek. Buena defensa. Lanza Blum. Canasta. De Janis Blum. Con 14 puntos vuelve a convertirse en el máximo. Notador del partido. El letón de momento buscando esa reacción. Ayudando a su equipo con canastas. Jelinek para Will McDonald. Busca el espacio. Lanza McDonald. Canasta de Will McDonald. Cuando recibe la pelota ahí. Queda Trias. 3.43 para llegar al final del tercer periodo. Sube la pelota. Sube la pelota Josep Frank. Marqueando jugada. Aguanta Josep Frank. Ahí está votando. El joven Mase de la Peña. Asistencia para Norel. Qué gran asistencia. De Josep Frank para el mato de Jan Norel. Que como comentábamos antes. Llegará al final del tercer periodo. Un Vizcaya Bilbao Basket. Que de la mano de Janis Blum. Y también de las acciones. Va a parar ahí. Ese ataque. Le deja la pelota. Se la dejaba ya Jordi Trias. Aunque finalmente acabó controlando Josep Frank. Busca el pick and roll con Norel. Balón para Trias. De tres. Triple. De Jordi Trias. Estos son de los que duelen. Josep Frank sigue votándola. Se frena. Continúa Josep Frank. Abriendo para Jelinek. Intentaba meter para Norel. Cuatro segundos. Otro triple de Trias. Triple. Otro triple de Jordi Trias. Dos triples consecutivos. Ahí Javi Rodríguez. El rebote para Trias. A punto de perderle a la pelea a Josep Frank. Se la queda Janis Blum. Ante Dimitri Fliss. Perdón. Ante Jelinek. Falta personal en ataque. Del letón. Ante un Jelinek que está haciendo un partido. Donde realmente nos está demostrando cómo está madurando como jugador. Muy buen partido de David Jelinek. Vamos a ver el triple de Blum. Triple. 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 Se pone a diez. El Vizcaya. Bilba Basquet. Últimos dos segundos. Frank es de dos. No entra el lanzamiento. Llegamos al final del tercer periodo con este marcador. Ojo porque se puede haber hecho daño ahí David Jelinek. Llegamos con este marcador de 27 de Vizcaya Bilbao Basquet. 67 de Cabo de Juventud. Parcial de 28 a 18 para los bilbaínos. Ha caído mal ahí Jelinek. Vemos como en la caída es donde se hace daño el jugador checo. Toleando. Creo que se le ha invitado a Arbel. La pelota se la queda Pera Tumas. En el poste bajo embarajado con Janis Blum. Asistencia para Will McDonald. Tapón de Vanich. Pero le van a evitar falta. La tercera de Vanich. Un Will McDonald. Es que le había caído la falta anterior. Bueno pues. Pues es un hándicap importante. El hecho de que Blum ya esté con cuatro faltas. Tiene la pelota Jordi Trias. Siete segundos de posesión. Recibe Josep Frank. Va a penetrar Josep Frank. Ahí está la penetración. Le van a evitar falta personal en ataque. Había anotado la canasta Josep Frank. Pero van a evitar falta personal en ataque los colegiados. Y ahora puede ser un ataque muy importante. Muy importante el ataque ahora de Vizcaya Bilbao Basket. Subirá la pelota. Ahí Javi Rodríguez. Y desde el aro del DKV han echado ese balón fuera. Tiene la pelota Josep Frank. Botándola se la deja Jordi Trias. El triple de Trias. No. El rebote. La del conjunto Bilbao. La gota Russell Robinson. Intenta hacer el reverso. La deja para Nore. El balón para Cali English. El triple de Cali English. Desde su casa. Desde Canadá. Desde América. Enchufó el triple English. Lanzamiento. Balón para Aaron Jackson. Jackson lanza desde dos. Canasta de Aaron Jackson. Canasta de Jackson. Vamos a ver que sale rápidamente la conta del DKV. Ahí está el lanzamiento de Hossley. Un mate de concurso para terminar el partido. Un mate de concurso para terminar el partido.